En el uso de la palabra, la diputada Lorena Matzen. Gracias, señor Presidente. Buenas noches. La verdad que nos encontramos en el tratamiento de este proyecto ante un nuevo relato. Y según la Real Academia Española, relato refiere a un suceso falso de pura invención. Y la verdad que este proyecto es la máxima expresión de esa definición. Pero estamos discutiendo un proyecto que desde su título nos miente. Nos miente a nosotros y le miente a los argentinos y argentinas. Hablan de aporte solidario cuando estamos frente a una confiscación impuesta. Hablan de única vez. Hablan que va a ser por única vez y extraordinario. Y la verdad que los antecedentes no ayudan en la historia de nuestro país. Hablan de fines nobles. Necesidades vinculadas a todos los efectos que ha tenido el coronavirus. A los barrios populares. A las becas Progresar para los jóvenes. Y es cierto. Ni esta altura puede negar que los dos grandes problemas de la Argentina son la desigualdad social y la pobreza. Pero ¿sabe qué, señor Presidente? Es necesario encontrar medios igual de nobles para resolver esos problemas y no caminos espurios. Ese es el falso relato progresista que nos quieren vender. Fines nobles, medios espurios. Y es una pena. Porque este proyecto que se plantea se podría haber dado en el marco de una discusión real. De una reforma tributaria amplia y progresiva. Eliminando bienes personales como está planteado hasta hoy. Dando una señal clara y sincera de austeridad en la administración del Estado. Hubiera sido importante que para eso hubiera una actitud de apertura y de escucha. Para discutir en serio el futuro de nuestro país y sus problemas. Pero claro, el gobierno no tiene ni apertura ni escucha. Porque lo que en realidad necesita el gobierno es un velo que tape y deje tras bambalina el ajuste que están poniendo en marcha. Y que claramente se podría poner en las vitrinas del modelo neoliberal que tanto les gusta criticar. Mientras tratamos este proyecto, la gente ve las ineficiencias del Estado. Ve más inseguridad. Ve ocupación de tierra sin resolver. Ve que el acceso legal a la tierra es casi un imposible. Falta de reconocimiento al personal sanitario en un sistema que está colapsado. Y este impuesto no busca dar respuesta a esas ineficiencias del Estado. No va a beneficiar a los médicos ni al personal de salud de mi provincia, por ejemplo. Mucho menos va a beneficiar a los jubilados, que son el mayor grupo de riesgo de esta pandemia. Y que han visto en estos meses cómo el Estado ha decidido quedarse con parte de lo suyo. En todo caso, va a ir de manera discrecional, como nos tienen acostumbrados desde que asumieron, a tomar decisiones sobre el destino de esos fondos sin la transparencia que necesita la gente que está pidiendo. Entonces, este impuesto termina siendo un proyecto tratado fuera del contexto que estamos viviendo. Mire, señor presidente, como le decía, podríamos habernos puesto de acuerdo en el proyecto. Podríamos haber coincidido en los fines, en los objetivos de esta idea. Y definir quiénes deben hacer el esfuerzo y para quiénes deben ser esos beneficios producto de ese esfuerzo. Pero en lo que tienen que hacer el esfuerzo, que podemos coincidir que tienen que ser los grandes poseedores de fortuna, también debemos nosotros dar el paso y hacer el esfuerzo. Por ejemplo, buscando, como se ha dicho acá por varios diputados, a esos grandes evasores o a los especuladores del juego y de la timba de este país, por ejemplo. También podríamos dar el ejemplo tratando la ley de extinción de dominio para recuperar los bienes que vienen producto de la corrupción. O realmente decidirnos a tratar el proyecto de ficha limpia, que garantizaría erradicar la corrupción del Estado. Y seguramente con estos dos proyectos podríamos tener un mejor ahorro y realmente mejores recursos que lo que significa este impuesto. Pero no, como decía al principio, señor presidente, el gobierno elige el relato, la ficción, el velo que esconde la verdad, y ese no es el camino. La Argentina necesitará, en el proceso que viene, más realidad y menos fantasía. Y déjenme cerrar, señor presidente, diciendo que este proyecto no tiene nada que ver ni en su origen, ni en su contenido, ni en sus intenciones con el proyecto del doctor Alfonsín. No tienen nada que ver. Muchísimas gracias, señor presidente.